Buenas tardes, en la sesión del día del 11 de junio vamos a revisar este texto que forma parte del libro evaluación de la docencia perspectivas actuales es el capítulo 8 que corresponde al texto de análisis de la práctica educativa consideraciones metodológicas de Benilde García, Neftalí Secundino y Francis Navarro León. Por lo que el comentario que espero que se pueda desarrollar a partir de esta lectura, pues buscaría cómo evaluar las posibilidades de aplicación de los enfoques descritos en el texto para evaluar la práctica docente propia. Hacia ahí van dirigidas las preguntas que les propongo tomar como guía para el desarrollo de los comentarios. Entonces, este texto que es el capítulo 8 del libro, pues propone analizar diversos enfoques desde los que se analiza la práctica profesional de los maestros y también al final se presenta una propuesta metodológica para permitir a los docentes reflexionar sobre su quehacer docente y analizar su práctica para modificar lo que sea necesario. En la introducción se comenta pues varias ideas que llamaron mi atención. Una de ellas es que la experiencia es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar la comprensión adecuada de los elementos que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sí, se comenta que debido a que las situaciones escolares son tan complejas, son también diversas, imprevisibles y, bueno, irrepetibles, ¿verdad? Hay muchas condiciones alrededor de ellas, de las actividades del docente y también de las actividades del estudiante. Pues puede ocurrir que los docentes consideren que se está aprendiendo cuando no, no es así necesariamente y también puede ocurrir que los estudiantes valoren aspectos de la práctica que, pues que no tienen que ver mucho con, con la enseñanza en sí, sino más bien con, por ejemplo, aspectos como el, el trato, el, este, la confianza que genera el docente, etcétera. Entonces, eh, por esta razón se comenta al inicio del texto que los docentes podemos llegar a conclusiones poco fundamentadas sobre la efectividad de nuestra actuación. Además, pues, no hay como una teoría única y, ¿verdad? Este, 100% verás sobre la práctica educativa. Es decir, no hay una teoría que asegure al 100% que si el docente hace algo, algo en particular, el estudiante, pues, va a aprender. La práctica profesional se ha analizado desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas utilizando diferentes conceptos explicativos, métodos para indagar y también con diferentes finalidades. En este texto, este, se revisan tres perspectivas teóricas, que son el procesamiento del discurso, pues, la etnografía y la cognición situada. El procesamiento del discurso es una perspectiva teórica que considera fundamental el lenguaje porque es el medio de comunicación entre enseñantes y estudiantes y, pues, es la, dice, la manera en la que generalmente representamos al mundo. Es un instrumento que nos permite comprender y construir significados. Entonces, utilizando esta perspectiva, se observa de manera sistemática el discurso que ocurre dentro del aula y se caracterizan interacciones discursivas y no discursivas que ocurren entre el profesor y el alumno. Para caracterizar estas interacciones se utilizan categorías de estudios previos. En el texto se cita a Cole, Flanders y Lenkev. Y, bueno, estas interacciones discursivas permiten tener una visión global de la práctica que prevalece en un aula. ¿En qué consisten los estudios que se hacen desde este enfoque? Consisten en transcribir de manera completa el habla que ocurre dentro de la clase para después ilustrar las categorías de análisis. Pues, esto supone un trabajo, ¿verdad? Bastante interesante y también bastante, pues, laborioso. Otra perspectiva que se ha utilizado para estudiar la práctica ha sido la etnografía o los estudios etnográficos que dan mucha importancia a los aspectos culturales y contextuales en los que ocurre la práctica profesional. Algunos trabajos utilizan esta perspectiva para conocer y comprender las formas de organización, también cómo se organizan las secuencias didácticas y aspectos como la asimetría de poder o las categorías de los participantes, entre otros. Y aquí, bueno, en esta perspectiva se da mucha importancia al contexto, ¿verdad?, a los aspectos culturales en los que ocurre la práctica. Y, por otro lado, la perspectiva de la cognición situada le da importancia también a las variables contextuales y sociales en situaciones naturales, digamos. Se discute la relación entre el procesamiento de la información simbólica y el aprendizaje de conceptos en la situación en la que ocurre. De estos estudios se comenta que se han concluido situaciones de instrucción que han sido de utilidad para construir conocimiento y, pues, para facilitar el desarrollo de procesos cognitivos del estudiante. En las teorías actuales sobre el aprendizaje situado, el lenguaje utilizado en el discurso apoya los procesos de aprendizaje de los participantes, quienes construyan y modifican sus representaciones en la medida en que interactúan a través del lenguaje mientras participan en tareas o actividades. El conocimiento se dice que es situado porque está relacionado con los contextos en el que se utiliza. Aquí el uso o la utilidad del conocimiento que se está adquiriendo o que se quiere transmitir, pues, es lo que le da sentido. Y se analizan los discursos de los estudiantes y profesores identificando proposiciones y organizando estas proposiciones en patrones temáticos con sentido y contenido para ver si comparten el significado. Que muchas veces pasa que un concepto, un conocimiento para el profesor tiene un significado, pero para el estudiante tiene otro. Entonces, estas son las tres perspectivas de análisis que se resumen, o bueno, sí, en el texto, ¿no? En la última parte, los autores hacen una propuesta para analizar la práctica educativa que permite identificar prácticas de instrucción y el desarrollo de instrumentos de análisis. Ahora, esta propuesta parte de diversas premisas, bueno, tres. Una, que el estudio del aprendizaje obtenido a partir de las interacciones profesor-alumno dentro del salón de clases puede ser considerado como la resultante de la construcción y modificación de las representaciones del conocimiento de los participantes sobre las tareas o actividades de aprendizaje. Dos, que el estudio del aprendizaje que se produce en estas situaciones requiere del análisis de los procesos y representaciones cognoscitivas que permiten a los estudiantes construir progresivamente y modificar las representaciones del conocimiento de concepto, de procedimientos y de actitudes sobre la base de información disponible a partir de la situación donde se lleva a cabo el aprendizaje, así como su conocimiento previo. Y tres, que el análisis de los procesos y representaciones cognoscitivas debe incluir diversas dimensiones. En la propuesta que se plantea, se sigue un método, ¿verdad?, que consistió en la videograbación de una situación didáctica realizada por, dice, seis maestros, por varios maestros en distintos ciclos escolares para analizar la estructura de las secuencias didácticas que siguen. Y se analizó, bueno, la secuencia de actividades y el tiempo que dedican a cada actividad en tres niveles, un nivel maso, digo macro, perdón, nivel meso y nivel micro. También se analiza el tipo de actividades según unas categorías que elaboró un autor, Lemke, y se analizan las interacciones de diálogo que también se clasifican. El análisis a nivel o escala macro da como resultado la comparación de tiempo dedicado a cada actividad, por los docentes durante las sesiones. Se hacen comparaciones entre los docentes y se hacen comparaciones del tipo de actividad y su finalidad. Y se observa que en general hay un mismo patrón en las actividades. El análisis meso reporta como resultado la manera en la que los docentes abordan los temas durante la sesión. El orden en que los profesores presentan las, los temas, también las estrategias pedagógicas y discursivas y la participación de los alumnos. Esta propuesta de análisis de la práctica docente concluye que los alumnos no pueden ser el único instrumento para evaluar la práctica docente. Porque la perspectiva de los alumnos se centra en aspectos distintos de la práctica profesional que los aspectos que interesan al docente. Sin embargo, ambas son necesarias. También se señala la necesidad de analizar e investigar la práctica profesional en escenarios reales para poder mejorar. Entonces, el análisis de la práctica profesional podría ayudar a relacionar el actuar del docente con los resultados obtenidos por los estudiantes. Pero en un análisis previo es muy difícil evaluar, digamos, la relación que hay entre la actuación del docente y los resultados obtenidos por los estudiantes. Entonces, para comentar este texto, las preguntas que les propongo contestar. Bueno, pueden ser algún aspecto del documento que a ustedes les llame la atención, pero podrían ser alguna de estas, si no se les ocurre ninguna. ¿Están de acuerdo con que la experiencia es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar la expresión adecuada de los elementos que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje y por qué? Otra pregunta podría ser, si les parecen accesibles las propuestas de análisis descritas, qué dificultades enfrentarían para utilizarlas, o sea, ya en la práctica. Y tres, considera usted que conocer las diferencias entre los aspectos que valoran sus estudiantes y docentes de la práctica docente puede ayudar a mejorar los resultados de, perdón, puede ayudar a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y por qué? Es decir, estudiantes valoran ciertos aspectos, como se comentaba en el pasado texto, algunos que tienen que ver más con el aspecto socioemocional y los docentes a veces les interesan más los resultados en logros, ¿no? De aprendizajes o puntajes alcanzados en las evaluaciones. Entonces, son aspectos que a veces pueden o no coincidir. Pero, no sé si conocer estas diferencias puede ayudar a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y por qué. Es un texto, bueno, que da mucha información respecto a la metodología del análisis de la práctica docente y también pues son sugerencias que podrían ser utilizadas por ustedes.